Hola, hola a todos, todas y todos quienes nos acompañan. Regresamos aquí con nuestro segundo debate de la tercera temporada de Jugao 2022. Como ya mencionamos anteriormente y para quienes se van integrando a nuestra sintonía, participaron... no participaron. Quisieron ser parte de este debate, tren de establecimiento, pero solamente 16 lo lograron. 16 ganadores ya. Sí, totalmente, 16 ganadores. Ya estuvimos con dos de ellos anteriormente y ahora vamos con los dos siguientes. En un año marcado por la violencia en el retorno a la presencialidad, se hace más importante que nunca tener que dialogar, hacer intercambio de ideas y eso es lo que estamos buscando aquí en el Jugao 2022. Por supuesto, siempre debatir con mucho respeto. Exacto, exacto. Y por supuesto, por ti, por mí, por todos, por todas y por todos. Yo soy Bernanue, gracias a Cata Silva. Síganla, arroba, catalina... Silva.cl, sí, nos pueden buscar. En Instagram, sí, yo soy arroba, el huerle, el mejor vegenial de Chile. Oye, antes de partir, ya están los colegios, ya están ya. Sí, están esperando, esperando. Están conectados, están esperando. En nombre de la Fundación Padre Hurtado y del Hogar de Cristo que organizan el Jugao 2022, quiero agradecer también la colaboración de la ONU, de la ONU Chile, de la UNESCO, de UNICEF también, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y, por supuesto, agradecemos el patrocinio de la Fundación Mustaquis, ¿no?, para hacer esto posible. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo Chile y el mundo a través de los canales oficiales del Hogar de Cristo, acá desde el Salón Celso Furtado de la Cepal. La Cepal. Este edificio es icónico, Catalina. Mira, después vamos a hacer una... ...un panorama de Latinoamérica y el Caribe. O sea, tremendo edificio lo tenemos aquí en Chile. No, absolutamente dan ganas de ser embajador, diplomático... Sí, para sentarse aquí en estas sillas y conversar. Oye, recordémosle, Catalina, que estamos usando un hashtag para que tú puedas comentar, lanzarlo, lo vas también a apoyar a alguno de los equipos que están participando. ¿Cuál es? Mes de la Solidaridad. Lo pueden utilizar en todas sus plataformas y no se olviden de estar comentando también en el chat de YouTube porque vamos a estar leyendo los comentarios más adelante, pero siempre con respeto, ojo. Sí, bueno. Importante. ¿Qué va a pasar el próximo 18 de agosto, Catalina? Mira, el próximo 18 de agosto se cumplen 70 años de la muerte de Alberto Hurtado, uno de los mayores activistas sociales en Chile. Él murió a los 51 años de cáncer de páncreas. Contento, señor, contento de haber podido fundar una casa para los más pobres. Cada 18 de agosto se conmemora su muerte y se celebra su obra basada en la solidaridad. Por eso, Mes de la Solidaridad, gracias a Padre Hurtado. Era un jugador, Padre Hurtado. Un jugador tal como nuestros participantes de esta jornada, ¿verdad? Es lo que estamos buscando en esta tercera temporada. Oye, hay algo muy interesante, ¿no? Que los equipos que están compitiendo hoy tienen como marco de fondo, ¿no? Sí. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible declarados por las Naciones Unidas para derrotar la pobreza. Por eso, estamos hoy en esta maravilla arquitectónica, como les decíamos, ¿no? Ubicada acá en Vitacura, querida Catalina. Mira, ahí están. Objetivo 10, reducción de la desigualdad. Este es el objetivo que estamos tratando en este debate. En este debate, sí. Por eso, es importante aprendérselo ahí, sobre todo, para nuestros competidores. Pero yo creo que ellos ya lo tienen más que estudiado, ¿verdad? Ah, sí. Sí, el segundo debate de este primer día de Juzgado 2022. Ya lo anunciamos al terminar el primer debate, pero solo se lo recuerdo. La frase que da sentido a este segundo debate es El sistema de salud debe considerar garantías para las minorías y para la multiculturalidad, ¿no? Tremendo tema. Sí, muy importante. Mira, veamos de qué se trata, si no te quedó claro, de qué se trata el asunto que vamos a discutir en el siguiente video. Corre, video, ¿verdad? La discriminación en la atención sanitaria está tristemente extendida en todo el mundo y adopta muchas formas. En Chile, un 20,4% de los encuestados declara que se le ha negado la atención en un servicio de salud. Un 19,8% que le han dado una peor atención en los servicios públicos por alguna característica personal. Y un 9,9% que lo han tratado de forma despectiva por ser de otro país. Entre los grupos más discriminados se cuentan los pueblos indígenas, 41,9%, las personas pobres, 39,7%, los adultos mayores, 29,3%, los grupos LGBTQ+, 26,5%, los inmigrantes latinoamericanos, 25,5% y las mujeres, 17,1%. Los profesionales de la salud tienen el desafío de comprender y atender la diversidad en salud y a partir de esto trabajar de forma explícita y estratégica para disminuir las inequidades del sistema que afectan principalmente a las minorías. Ahí está, nos quedó clarito el tema, Catalina, ¿no? Sí, sí, perfecto, ahí muy claro. Ok, ya comienza el negocio, comienzo a sentirlo yo acá también en el agotito porque vamos a presentar a los colegios seleccionados para este segundo debate acá en Jugado 2022. Recuerden que los temas, así como el orden de los debates, fue definido previamente por sorteo. Ok, los dos colegios que debatan a continuación son el Colegio Integrado San Pío X de Talca, que está a favor de la postura en discusión en Catalina, y discuten contra el Colegio El Carmen Teresiano de la Reina acá en Santiago, a quien le corresponde estar en contra de la afirmación. Mira, sin ánimo... Nuevamente tenemos región contra metropolitana. Es cierto. Se repite el patrón. Oye, mira, y sin ánimo de intimidar a nadie, menos a la gente del Teresiano de la Reina, les quiero contar que el Colegio Integrado San Pío X de Talca ganó el Jugado 2021, sí, pues... No se pongan nerviosos. Sin presión, sin presión. Ganaron con un equipo de mujeres, que se alucinó la verdad, los felicitamos por ese logro. Ahora les toca debatir con un poderoso equipo mixto del Carmen Teresiano. Repito el tema... Dale, sí, sí, sí. El sistema de salud debe considerar garantías para las minorías y para la multiculturalidad. Vamos a presentar también, tenemos el mismo panel de jueces. ¿Quiénes son, querida Cata? Mira, tenemos, y mientras vemos también sus imágenes en pantalla, tenemos a Claudia Cepeda, directora de la Corporación Acción Calle. Ella se declara jugada por los espíritus grandes y luchadores. Nunca se rinden frente a las adversidades. Ven las oportunidades en los momentos oscuros, aprenden a brillar con su luz interior. Mira qué lindo. También tenemos a Juan Carlos Catalán, encargado nacional del programa Vínculos del Senama. Declara que se juega por una sociedad inclusiva, en donde las personas mayores sean iguales a otros grupos de la población en términos de derechos y dignidad. Él fue el presidente del jurado, nos dio... Ahora es expresidente. Expresidente, mira tú. Porque tenemos un nuevo presidente. Perfecto. Y lo presento entonces ahora. Tenemos a José Yurasek Capellán, general de Hogar de Cristo. Él es jugado por la causa de la reconstrucción del tejido social en nuestras ciudades y territorios. Ahí tenemos entonces a nuestro jurado. Para que también los equipos que tienen que participar ahora conozcan más o menos y sepan de qué manera van a seducirlos para que les den el puntaje y ganar esta ronda. Tienen que vivir. Les costó mucho en el primer debate. Sí, estuvo denso. Cuéntanos de qué tipo de debate se trata este, Catalina. Mira, este es un debate bastante convencional. Así que no nos vamos a preocupar por ello porque en realidad es como ya lo hemos conocido. Lo contamos anteriormente, pero lo que se trata básicamente es, primero la exposición inicial. Acá cada equipo va a tener tres minutos para presentarnos su postura de la manera más clara y atractiva posible. Después viene la argumentación de cada postura y la consecuente contraargumentación del otro equipo. Cada equipo nuevamente tendrá tres minutos. Esto es importante, el tiempo de tratar de ocuparlo todo y no pasarse porque ahí no vamos a dejar. Cada equipo nuevamente tendrá, bueno, tres minutos y en la tercera parte el equipo A lo refuta, lo expuesto por el equipo B, en solo dos minutos. Y el equipo B hace lo propio también en sus dos minutos. No sé si se entendió, pero nuestros equipos ya conocen el programa, así que eso es lo que nos importa. Oye, ¿y no es todo eso? ¿Tú crees que con eso ya estamos? No, 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 porque después viene el cierre del debate. Donde cada equipo saca conclusiones y hace propuestas concretas, ¿no? Así que ahí cada colegio tiene cuatro minutos. Ese es el momento más jugado del jugado 2022. Hay que tener sangre fría y nervios de acero, ¿no? Ya lo saben, el sistema de salud debe considerar garantías para las minorías y para la multiculturalidad. Así que, ok, no dilatemos más el asunto. Los invitamos a conocer los equipos debatientes en este importante tema. Están ahí los actuales campeones, poseedores del título del jugado 2021, el Colegio Integrado Pío X de Talca y sus contradictores esta mañana, los y las estudiantes del Colegio El Carmen Teresiano de la Reina. Veamos a los representantes de cada colegio en el siguiente video. Vamos a conocerlos. Hola, mi nombre es Nicola Lornos, integrante del equipo de debate del Colegio Integrado San Pío X de Talca. Somos un grupo de mujeres que continuamente aprenden y se educan para poder contribuir en un cambio cultural que incluya la equidad de género en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Ganar el torneo marcó la vida de cada una de nosotras. Participar se transformó en un hecho trascendental que nos permitió crecer y creer en el poder del intercambio de ideas como una herramienta que pone en un sitio prioritario el enfoque de género. Nuestro sello y anhelo es nunca dejar de aprender. En instancias como una nueva versión del jugado nos brinda la oportunidad a las jóvenes de construir y sentirnos parte importante de un Chile en pleno proceso de cambios históricos. Pues tal como plantea el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha sido demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador. Desde ya comenzamos nuestro proceso de preparación y esperamos con ansias el inicio de este gran torneo. Muchas gracias. El grupo de debate del Colegio del Carmen Teresiano La Reina Somos jugados por el enfoque del género Para tener un buen presente y un mejor futuro Para tener un mejor ambiente de estudio y trabajo Para inculcar que todos los géneros tienen las mismas capacidades Por la necesidad del derecho de igualdad de género Para evitar el sexismo Estos son nuestros aportes y sellos respecto al tema Tenemos conciencia de lo que está pasando Tenemos puntos de vista actuales Tenemos objetividad Tenemos argumentos claros La capacidad de enfrentarlos Tenemos la intención de hacer un cambio Tenemos empatía con respecto al tema Y cómo afrontarlos Somos un grupo diverso que logra sus objetivos por distintos caminos Grupo de debate del Carmen Teresiano La Reina En la Comuna de Santiago Chicos y chicas Mucha suerte a todos y todas Ahí tenemos a nuestras participantes ya Y al público también Les recuerdo que pueden dejar sus mensajes De apoyo, de aliento Las felicitaciones correspondientes Después más tarde A través del hashtag Mes de la solidaridad En nuestros comentarios A través de las plataformas de YouTube De Hogar de Cristo Oye, saludamos ya a Rosario Miranda Del Colegio Integrado San Pío X De Talca Los Campeones 2021 ¿Cómo estás Rosario? Ahí, a ver Estás muteada Estás muteada A ver No te escuchamos ¿Tienes el audio? Ahí estamos revisando el audio Aprovechamos de Ahí No la escuchamos todavía Aprovechamos de saludar a Matilda A ver Que mientras tanto Del Colegio del Carmen Teresiano De La Reina de Santiago ¿Cómo estás Matilda? Tampoco escuchamos a Matilda No sé si tenemos un problema Ahí estamos solucionando Estamos solucionando en estos momentos Revisen sus micrófonos Revisen sus micrófonos Oye Vamos a partir Vamos a partir Con el Colegio Integrado San Pío X De Talca Ahí está el Colegio de la Capital De la Región del Maule Ustedes saben Talca, París y Londres Así A nivel internacional Ahora sí Rosario ¿Cómo estás? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí Perfecto Bien también Por acá Totalmente expectante ¿Cómo estás Matilda? Súper Sí Te escuchamos Oye Fantástico ¿Quieres decir algo Rosario Antes de partir? Tengo una duda Respecto a si se van a dar 15 segundos más Aparte de los 3 minutos Sí Como el año pasado Sí Así es Muchas gracias No te preocupes Ok Entonces Ya está Vamos a partir con Rosario Miranda Representante del Colegio Integrado San Pío X De talca De talca Está listo El cronómetro Perfecto Está listo el cronómetro Ok Entonces A ver, a ver, a ver Ahí estamos Preparando el cronómetro Ahí estamos probando los nervios de acero De Rosario Miranda Representante del equipo del Colegio Integrado San Pío X De talca Que son los campeones 2021 Se siente más responsable ¿A Rosario por ser los ganadores del año pasado? Sí, la verdad es que sí Vamos con todo Vamos con todo Tenemos el cronómetro ya Así que Está el cronómetro en pantalla Así que Vamos Cata Cuéntale tú Desde ahora ¡Ya! Buenos días Bancada Contrarias, Juradas y Espectadores Mi nombre es Rosario Miranda Representante del Colegio Integrado San Pío X De talca Nuestra postura es a favor de la siguiente afirmación Cito textual El sistema de salud debe considerar garantías Para las minarias y para la multiculturalidad De lo anterior se desprenden conceptos Que son necesarios Definirlos para tener una mejor comprensión De nuestra línea argumental Es así como entenderemos por multiculturalidad A la diversidad de culturas Existente en una misma entidad territorial y política Abarcando un carácter pluriétnico Pluricultural y plurinacional Las minorías Según la declaración de las Naciones Unidas Sobre las minorías Se entienden como aquellos grupos de personas Que sobre una base de identidad Nacional, étnica, cultural, lingüística Y religiosa Presentan diferencias Que los sitúan en una posición inferior Al resto de la población Esto se puede entender de dos maneras La primera Respecto a la cantidad Es decir Personas que numéricamente Se encuentran en desventaja Y han sido desfavorecidas Y la segunda En relación a la posición Que este grupo ocupa Dentro de la sociedad Entendiendo por esto El carácter no dominante Que los sitúa como grupos vulnerados La misma declaración de las Naciones Unidas Establece la inexistencia De una definición internacionalmente Acordada respecto de minorías Y que dentro de esta ambigüedad Debemos considerar Tanto factores objetivos Como subjetivos Es aquí donde nacen los grupos estructurales Presentes De los cuales nosotros pondremos Nuestro foco argumentativo Tales como Los pueblos originarios La comunidad LGBT+, Y personas en situación de discapacidad Entonces Despejar variables Resulta necesario En Chile Las minorías existen Como también es evidente Que existen bajo una condición De inferioridad Y desventaja Respecto de la mayoría social ¿Cómo negarlo? Lamentablemente Nuestra actual constitución No brinda garantías En el plano General Ni mucho menos Establece garantías En el área de salud Es más Los invisibiliza Puesto que prácticamente Ni los nombra Explícitamente Dentro de todo contenido Pero ¿Cómo estar en contra De la necesidad De brindar garantías En el sistema de salud A los grupos minoritarios Y multiculturalidad Si a pesar de la necesidad De la ausencia evidente De una obligación constitucional Aún así Los gobiernos de turno Y las diversas configuraciones Del Congreso Han creado políticas públicas Y legislaciones Para estos grupos Desfavorecidos Bueno En sintonía con el anterior Y para refrendarlo A lo largo de los últimos años En Chile Se han ido aplicando Progresivamente Políticas públicas Y legislaciones Que apuntan directa O indirectamente A la búsqueda De soluciones Que benefician A estos grupos Históricamente Desfavorecidos Y que les permitan Acceder a un derecho De salud digno E inclusivo Por último Estos sectores vulnerables Forman parte del corazón De la Agenda 2030 Siendo el OS 10.4 Que menciona Que es necesario Cito textual Adoptar políticas En especial Fiscales, salariales Y de protección social Y lograr progresivamente Una mayor igualdad No hace falta Rebuscar Para dar cuenta De la necesidad Un cambio de paradigma A una sociedad Más equitativa Respecto al trato De grupos Que hace décadas Son focos de estigma social Pues tal como señala El Padre Gustavo Comencemos por practicar La justicia Pues mientras no se cumplió La justicia No se puede pensar En caridad Gracias Ahí está Rosario Miranda Del Colegio Integrado San Pío X De Talca Oye como se nota La impronta De la tiente Del San Pío X De Talca Ok ¿Está lista Matilde Ecker Del Colegio El Carmen Teresiano De La Reina Con la postura En contra ¿Sí? ¿Estás lista? Perfecto Recordemos Ah Recordemos Que este colegio Está en La Reina ¿No? Comuna de poetas Como Nicanor Parra Y Pablo De Roca ¿No? Ok Entonces ya estamos Con Matilda Becker Del Colegio El Carmen Teresiano De La Reina Por favor Catalina Tú dale Vamos Vamos entonces En 3 2 1 Partimos Para que el amor De la patria Pueda mantenerte Se requiere que Estas frescas A sus ciudadanos Un mínimo De condiciones A su espíritu Su cuerpo A su vida Individual Y familiar A sus aspiraciones De cultura Que le permitan Sentirse Plenamente hombre Ciudadanos Concientes Y con oportunidades De regreso Palabras De sus padres Buenos días Jurados Contraparte Público presente Hoy como representante De su colegio El Carmen Teresiano De la Reina Nos toca debatir La postura En contra Pero estaremos Enfáticos Al defender Que no estamos A favor De la discriminación Ni en contra De que debe Mejorar El sistema De salud Ni de que Se garanticen Diferentes tratamientos De acuerdo A cada Situción En particular Sabemos Que el sistema De salud Público En Chile No cumple Con los Dispandores Mínimos Para el cuidado Y bienestar De todos Los ciudadanos Y que para Tener una atención Oportuna Y eficiente Debes acceder Al servicio Privado El consumo Es asequible Para la población Más adinerada Excribiendo La mayoría De los problemas Nosotros Estamos en contra De la desigualdad Pero si buscamos Disminuirlas No deberíamos Dar garantías Garantías Clasificando A la ciudadanía En grupos Que se dividen Que dividen Y amplían Esta brecha El gobierno Debe garantizar Un sistema De salud Digno El cual No divida Y no incluya Respetando La diversidad De todos Los ciudadanos Como dijo El padre Estado La salud Es un requisito Básico De las condiciones Que permiten La integridad Y progreso De cada ciudadano Si queremos Un país Igualitario Justo Avanzado Que permita Que sus ciudadanos Evolucionen Progresen Y a consecuencia De esto El crecimiento De grandes áreas Como la economía La educación Entre otras cosas Debemos mejorar El sistema De salud En su totalidad Y no solo A la minoría Según el primer artículo De los derechos humanos Todos los seres humanos Nacen libres E iguales En dignidad Y derechos Y dotados Como están De razón Y conciencia Deben comportarse Reaternalmente Los unos con los otros El sistema De salud Público En Chile Transcribe Este derecho Fundamental De que no existe Dignidad Si los pacientes No son atendidos Como los otros El acceso A la salud Debe llegar A cada lugar De Chile A cada ciudadano Sin importar Si pertenece A algún grupo Diferente En un día O de alguna etnia En particular Por solo el hecho De ser ciudadana chilena Se le debe garantizar Acceso a la salud De manera adecuada Oportuna Que garantice El bienestar Y mejoría De todas y todos Respetando Todas las diversidades Sin excepción Y sin ningún tipo De discriminación Perfecto Entonces Muy buenos argumentos Ahí nos aplauden Desde el estudio Como te decía Muy buenos argumentos En una y en la otra Postura En temas que son Súper sensibles Como lo es La salud La salud La atención de salud ¿Verdad? Ahora vamos a profundizar En ambas posturas En ambas posiciones En la etapa De la argumentación Y la contraargumentación Tenemos cambio En el equipo Así que Vamos a conocer A nuestros nuevos rostros Para la siguiente etapa Fantástico Mientras tanto Yo les recuerdo Que pueden animar A sus colegios Con el hashtag Mes de la solidaridad Que recuerda Al genio y figura Del mayor activista social De Chile El padre Alberto Hurtado En esta etapa Para que lo tengan claro Ustedes podrán Los participantes Los debatientes Podrán levantar la mano Para interpelar Al orador Del equipo contrario Quien debe Digamos Esperar Hasta que le demos La palabra A los conductores Para hacer su pregunta O comentario ¿El interpelado Podrá responder O no responder? Ellos siguen Esta intervención No debe durar No debería durar Más de 15 segundos Ok Ya estamos con los cambios En los equipos Ahí está Está el cambio En el equipo Vamos a partir Con el colegio A favor El integrado Pío X De Talca ¿Cómo estás Emilia? Emilia Castro Bien Buenísima Buenísima Muy contenta ¿Y cómo está María José Arauz Que está allá Esperando su momento? Muchas gracias Buenísimo Fantástico Entonces Atentas Al cronómetro Atenta Emilia Castro Del colegio integrado San Pío X De Talca Apenas tengamos El cronómetro En pantalla Tres minutos Tiene Emilia Comienza tu argumentación Ok Es que tú lo anuncias Muy bien Por favor Vamos entonces Desde ahora Ya En Chile En Chile Ser parte de una minoría Implica carencias En materia de derechos Y reconocimiento Como ejemplo de ello Tenemos las problemáticas Que los grupos minoritarios Deben enfrentar Cuando ejercen su Legítimo derecho A la salud La desigualdad Y la falta de un mandato Constitucional Al respecto Crea un problema Reconocido por la sociedad Congreso Y el gobierno De turma Dale nomás Si Es que no importa Su generación política Han formulado Políticas públicas Bellas Y garantías Enfocadas en las minorías Sin embargo Cuando no existe Una obligación constitucional Que respalde estas medidas Terminan siendo circunstanciales Y enfocadas prioritariamente En las mayorías Desplazando a las minorías Las personas En situación de discapacidad Constituyen El mayor colectivo En situación de vulnerabilidad Del total de la población De adultos Cerca de un 20% Presenta alguna discapacidad Y este porcentaje Un 40,4% Se encuentra En situación de dependencia Hoy en día Existen ciertas garantías Como la ley 21.168 Sobre atención preferente En salud El programa de prevención Y promoción de la salud En personas con discapacidad Y la ley 20.422 Que entre otras cosas Permitió la creación Del servicio nacional De la discapacidad Institución pública Que promueve El derecho a la igualdad La inclusión social Y la eliminación De cualquier forma De discriminación Fundada en la discapacidad En cuanto a los pueblos Originarios Chile es un país Plurietnico Y pluricultural Que de acuerdo A los datos del censo Del 2017 Posee un 12,4% De la población Que dice pertenecer A un pueblo originario Del país En el año 2012 En el año 2012 Se promueve la ley 20.584 Y el PESPI Programa Especial De Salud Y Pueblos Indígenas Este último Con el propósito De mejorar La situación de salud De los pueblos indígenas A través de un modelo De salud Con enfoque Intercultural Que los incluya En la formulación Y evaluación De los planes De salud Intercultural Y si hablamos De la comunidad LGBT+, Según una encuesta Realizada por el Movil H En el 89,3% De los chilenos De la comunidad Aseguró Haber sido Víctima De discriminación Parte de la comunidad LGBT+, Quedó excluida En la ley 21.030 Sobre el aborto Legal Bajo tres causales Expresando que Cito textual Mediando la voluntad De la mujer Se autoriza La interrupción De su embarazo No fue sino Hasta 2021 Que cambió El concepto De mujer A persona Con la capacidad De gestar El Minsal Ha impulsado Diversos instructivos Que buscan Establecer Protocolos Destinados A impartir Una atención Inclusiva En el área De la salud Ejemplos De esto Son la circular Número 21 Sobre la atención Corporal En personas Trans Y la circular Número 18 Sobre ciertos Aspectos De la atención De la salud A niños Y niñas Intersex En conclusión Queda de manifiesto Que las garantías Para estos grupos Existen Pero expresadas A través de políticas Públicas Y legislaciones Solo por criterio Y voluntad De las autoridades De turno Que sin ninguna Obligación Constitucional Entregan a estos grupos Soluciones temporales E insuficientes Por esto Resulta indispensable Contar con garantías Constitucionales Que aseguran Soluciones permanentes Entregando respuestas Reales Y concretas A las minorías Y la multiculturalidad Perfecto Entonces Muy bien El equipo Talquino Estamos ya con el tiempo Entonces Súper Ahora vamos con El Carmen Teresiano De la Reina Santiago Atentos María José Estamos Tenemos ahí El cronómetro Ya en pantalla Son tres minutos Desde ahora Ya En primer lugar La garantía De los servicios De la salud No hará que Ni la atención Ni el servicio Mejore Esto se puede deducir Debido a un estudio Realizado por la Superintendencia De la salud En el cual Se le consultaba A usuarios De Fonasa E Isatre Sobre la desconfianza De suficiencia Por la garantía Que se estaba pagando Esta presentó Un 29% De gente confiada O muy confiada Y un 41% De gente no muy confiada O nada confiada En usuarios De Fonasa Un 17% De gente confiada O muy confiada En usuarios De Isatre Y gente no muy confiada O nada confiada Siendo un 60% Esto se está mostrando De suficiencia De los servicios De garantía De salud Siendo de pago Y demostrando Que incluso Si este servicio El cual No pretende ser de pago No tendría Las suficientes Herramientas Para lograr Segundo Para cubrir la garantía Se tendrían Que aumentar Los impuestos Un ejemplo De esto Puede ser España En el cual El mínimo De impuestos Es de 15% Y un 45% Sería el máximo Esto Dependiendo Del sueldo De la persona ¿A qué vengo Con esto? Es que En España Se puede presenciar Una gratuidad En mayoría De instituciones Escolares Como de salud Sin embargo Los impuestos Terminan siendo Como máximo Casi un 50% Esto Dejándonos Como una consecuencia Negativa Económica A nuestro país Si tenemos Garantías En la salud Habría Saturación En los servicios De salud Y el personal Médico Esto Se basa En un estudio En el cual Se demostró Que un 46% Del personal Médico Iba dirigido A la salud Pública Y mientras Un 54% Iba a la privada Cosa Que no tiene sentido Pues hasta que Un 82,5% De la población Se atiende En servicios De salud Público Y un 17,5% Se atiende En privados Esto Dejándonos Insuficiente Personal médico O camas Para tener Cuarto Y último Incluso Si se aplica Esta garantía La población Que no tiene Tan fácil Acceso A las instituciones Médicas No les traería Beneficio Esto Demostrado Por la noticia De un adolescente De 16 años Habitante De la isla Santa María El cual murió Descarnado Por unos Dolores abdominales El cual Terminó siendo Pantriatitis Mal atendida Por tanto Por la nueva Conectividad De los servicios De salud Como del gobierno Para proporcionarles Un Viaje adecuado Para Para la Conectividad Y esto También Demostró Que la geografía Tanto Como la Desatención De 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 La población General Realizó Que Este paciente Terminara Con resultados Mortales Estupendo Entonces Ahí tenemos Al colegio De La reina Hoy Que los derechos Sociales Están tan presentes En la discusión Nacional ¿Verdad? Es tan importante Ay Emilia No te había visto Lo siento Dale Dale 15 segundos Recuerda Interpelación ¿Creen que se puede Alcanzar el objetivo Del ODS Que nos convoca Si cuando solo Consideran la igualdad Están desconociendo Emilia 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 Perdón Nos avisan Por interno Que no hay Interpelación En esta etapa No hay interpelación En esta etapa En la Nos están avisando Por interno Perdón Estamos en la argumentación ¿Estamos en la argumentación? Ya Sí Sí Lo siento Emilia Ahora sí Una confusión Emilia Ahora sí Puedes partir Con tu interpelación Y María José Arias Puede decidir Si te responde ¿O no? Sí Dale nomás Empieza de nuevo 15 segundos Ya ¿Ustedes creen Que se puede Alcanzar el objetivo Del ODS Que nos convoca Si cuando solo Consideran la igualdad Están desconociendo Las desigualdades De base Perdón Lo escuché muy bien ¿Puedo repetir la pregunta? Vamos a repetir La interpelación De Emilia Castro Del San Pío X De Talcán ¿Ustedes creen Que se puede Alcanzar El objetivo Del ODS Que nos convoca Si cuando solo Consideran la igualdad Están desconociendo Las desigualdades De base María José Arias ¿Puedes responder O no responder? No estamos Desconociendo Las desigualdades Como tal Sino que las Estamos presentando Y Realmente No sé Cómo se llegó A su constitución Si realmente Seguimos poniendo Ejemplos Sobre las situaciones Que ocurrieron Tanto actuales Como Estuvios realizados Por el mismo gobierno Entonces Como que no entendí Muy bien La pregunta Y realmente Estuvimos demostrando La desigualdad Perfecto Agradecemos La respuesta A la interpelación De María José Del colegio Carmen Terrellana De la Reina Y agradecemos También a Emilia Castro Del colegio Integrado San Pío X De Talca Totalmente Y mientras esperamos Que los equipos Se preparen Para la próxima Etapa Que es la Mutua refutación De las propuestas En debate Les invitamos A ver un video De la fundación Padre Hurtado Sobre el sentido Que tiene El día de la solidaridad Vamos a verlo ¿En dónde estamos? Vamos a visitar A quien Hace más de 70 años Luchó por la desigualdad Y la justicia social Y hoy podemos Estar tranquilos Y alguna mano fiel Ponga por mí Unas cuantas ramas De romo Sobre la sepultura De ese dormido Que tal vez Será un desvelado Y afrigido Mientras nosotros No paguemos las deudas Contraídas Con el pueblo chileno Un viejo acreedor Silencioso Y paciente No paguemos las deudas El estado La educación El trabajo Y la iglesia Debe cumplir Un rol social Ahí está Un aplauso Para el mensaje De la fundación Alberto Yo no tenía ni idea De la historia Del ramo De aramón Y tampoco Que Gabriela Mistral Con el padre Hurtado Habían sido Amigos Colegas A partir de su vocación De maestros También de pegabugos Muy interesante Si me lo permiten Quiero leer parte Del verso Que Gabriela Mistral Escribió Invitando A poner ese ramo Sobre la tumba Del padre Hurtado Dice Tal vez sea Un desvelado Y un afligido Mientras no paguemos Las deudas Contraídas Con el pueblo chileno Viejo acreedor Silencioso Y paciente Deudas con el pueblo chileno Que por supuesto Siguen pendientes Mira Antes de ir A nuestra fase De refutación Y contra refutación Del debate Te quiero dar Alguna cifra Mira Antes de la pandemia Cata Te acuerdas de la pandemia ¿O no? Tiempos Aquellos Todavía estamos en pandemia Todavía estamos Pero Con más flexibilidad Claro Afortunadamente Se estimaba que había Unos 186 niños Niñas y jóvenes Fuera del sistema Escolar en Chile En el año 2021 Se agregaron 40.000 más ¿Cuántos hoy Siguen privados De su derecho A la educación A merced del narcotráfico Y la advencuencia? Es una buena pregunta Digamos que queremos Dejar instalada Catalina Antes de ir A la refutación Y contra refutación En este juego 2022 Por favor Léenos algunos De los comentarios Que nos han llegado Nos han llegado Pero demasiados comentarios Muchos más incluso Que en la jornada anterior Tenemos a Luisa Zamorano Dice Excelente debate Felicitaciones A los ganadores Ah ya Este era del De la anterior Estamos bien entonces Vamos aquí Tenemos a NicoT22 Dice Yo siempre apoyaré A los maristas Hasta el final Si tienen 10.000 fans Yo soy uno de ellos Si tienen un fan Yo soy Ahí tenemos entonces Qué lindos los mensajes Que les van Llegando a los chicos Un jugado Totalmente El máximo Nuestro amigo Tenemos aquí Tenemos aquí Muchos saludos Consuelo Tapia Maristas de Corazón Hogar de Cristo Uno Dice Bueno Se encuentran debatiendo aquí Nuestros diferentes colegios Vamos dando ahí la integración Y así Muchas más felicidades Para nuestro equipo Sigan comentando Porque vamos a estar Leyendo también Otro Y queremos saber igual Sus opiniones Respecto al debate Que eso también está Bastante interesante ¿Qué opinamos acerca de la premisa? Oye me gusta la buena onda La buena energía El buen clima Digamos Del debate Y de los comentarios Ahora Vamos a pasar Digamos Vamos a hacer otro cambio En el equipo Porque entran Entran a pantalla Entran a la cancha Los responsables De la refutación Y contra refutación De ambos colegios Exactamente Vamos a conocer entonces A nuestros Nuevos participantes De ambos colegios De el segundo debate De la tercera temporada De jugado 2022 Estamos preparados Ya en cámara Chicos y chicas Recuerdan ahí Tener los micrófonos También El ángulo Para verse Bonitos y bonitas Eso Siéntense cómodos Centrense en las cámaras Para que nos veamos A todos los que participan ¿Están listos? Les preguntamos A ambos colegios Todavía no Estamos listos Ya Vamos Poniendo bien La cámara Este es un momento Bastante difícil Porque ellos Tienen que conversar Con sus equipos También Acerca de la La refutación ¿Verdad? Por eso Es un poco más complejo El tema es complejo Mira ¿Está preparado Ahora sí Ahí lo estamos viendo En pantalla Está preparado El equipo Que sostiene Que el sistema De salud Debe considerar Garantías Para las minorías Y para la multiculturalidad Le hablo a Rocío Rojas Del colegio integrado San Pío X De Talca ¿Cómo estás Rocío? Hola Bien ¿Y ustedes? Muy bien ¿Están listas ya? ¿Están listas? Sí Perfecto Saludamos también Ahí quien está Esperando su turno Muy atento Si no me equivoco Piero Mesaina ¿Está bien? Piero Buenísimo Muy bien Ahí del Carmen Teresario Teresiana De la Reina También lo saludamos Bueno Rocío Tienes Dos minutos Ya está El cronómetro En pantalla Así que por favor Cata que esto te sale Vamos entonces Tres Dos Uno Ahora Bueno Ustedes dieron Estadísticas Que demuestran La poca confianza Que tienen Las mayorías De la población Hacia el sistema De salud Entonces imaginémonos Que tan inexistente Es la confianza Que deben tener Las minorías Hacia este mismo sistema El sistema de salud Tiene que Entregar garantías Para el beneficio A los grupos minoritarios Incluyendo En este grupo A la multiculturalidad Necesitamos Alcanzar La igualdad Tan anhelada En una sociedad Justa En eso Estamos de acuerdo Pero tenemos que ser Siempre conscientes De que el mejor camino Para avanzar Es a través de la equidad Que dentro de un estado Se materializa En las garantías Que poseemos Equidad Es reconocimiento Equidad Son las garantías De salud Destinadas a minorías Y multiculturalidad Y no hay igualdad Sin equidad Actualmente Las garantías Que nos han brindado Son insuficientes De no ser así No habrían crítica A un sistema desigual No existiría El mismo ODS Que hoy día Nos trae hoy a debatir Que es el ODS Número 10 Que se titula Reducción de las desigualdades Y menos Existiría Por ejemplo Una propuesta Constitucional Que tanto busca La disminución De brechas Y desigualdades En un marco De enfoque De género Y plurinacionalidad La garantía Se destaca Por la vital importancia Que ellas representan Y nosotros no podemos Obviar aquello Menos aún Cuando estamos discutiendo El derecho a la salud Ahí está Súper Muy bien Agradecemos a Rocío Rojas Nos dejó impactados Porque le solaron 40 Antes había nos dado Los 15 extra Bueno no es necesario Tú sabes que esto no es necesario Gastarse todo el tiempo Sí está bien Así que muy bien Muy bien Rocío Rojas Del colegio integrado Pivo décimo de Talca Los actuales campeones Del jugado A la versión 2021 Ahora Ahí está Está listo y dispuesto Noto la ansiedad Pero de la buena En su rostro Piero Mesadina Está intacto Está intacto El colegio El Carmen Teresiano De la Reina Ya está el cronómetro En pantalla Por favor Catalina Vamos entonces ¿Estás listo? A ver Hablanos No te escuchamos A ver Piero ¿Tienes el micrófono encendido? Sí No te preocupes Ah ya Nos pide un segundo ahí Y se desconecta A nuestro amigo Ya sabemos que estamos En momentos decisivos Para este debate Los equipos se tienen que poner De acuerdo Para dar sus mejores argumentos Sí Pues ahora viene la contrarrefutación Ahí está Piero ¿Estás listo Piero? A ver Háblanos No te escuchamos No te estamos escuchando No No se escucha Piero No te pongas nervioso Piero Tranquilo Desde aquí también Estamos viendo Vamos a resolver ese problema ¿Tienes ahí asistencia? A mano Perfecto No te estamos escuchando Ya le levanté la mano Pero si le estás diciendo Pero si le estás diciendo A ver Piero Parece que ya estamos Ahí sí Ahí sí Ahora nos Piero Voy a hacer una consulta Antes de que comience Dale Rocío Sí Es que el tiempo llegó hasta Creo que me cortaron A los 30 segundos Pero no es porque haya terminado Ah Es que como frenaste Pensamos que habías terminado Sí porque Estaba a la mitad Y se cortó el audio Y ya no escucharon Ya perfecto Rocío Como paraste Pensamos que habías terminado Tu posición Sí por eso nos sorprendimos No sorprendimos Por supuesto que acá Por supuesto que la organización No tiene ningún Ningún problema Y le vamos a dar Entiendo que le quedaban 40 43 segundos Aquí Espérate Estamos Estamos ahí Poniendo El cronómetro ya 34 segundos Te quedaban Rocío Piero espéranos Unos segundos Por favor Rocío Termine Su Refutación Ya Muchas gracias Las garantías Se destacan Por la vital importancia Que ellas representan Y nosotros no podemos A violar aquello Menos aún Cuando en este momento Estamos discutiendo El derecho a la salud Si ponemos En tela de juicio Las garantías De este mismo derecho Estamos perjudicando El acceso Y la calidad De atención En salud Que van a recibir Los grupos minoritarios Y caer en aquello Sería desconocer Las necesidades sanitarias Y a la vez Cuestionar La vida De las personas De una minoría Tenemos claro Que el fin Es alcanzar la igualdad Pero tenemos que tener Aún más claro Que para alcanzar eso Necesitamos Igualar las condiciones En las que se encuentran Las mayorías Con las minorías Y la forma Más concreta De hacer eso Es a través De la equidad Equidad que se alcanza Brindando garantías A las minorías Muchas gracias Ahí sí Ahora sí Fuerte el aplauso Demostrando templanza En un momento Digamos que podría Haber sido Complicado Gracias Rocío Rojas Muy bien Ahora sí Ahí está Piero Mesaína Te escuchamos Muy bien Al representante Del colegio El Carmen Teresiano De la Reina Que en contra Refuta A partir De ahora Ya Bueno En la argumentación A favor que se dio Anteriormente Se habló sobre La desigualdad Que si se le dan Las garantías Si se le dan las garantías A la minoría Y a la multiculturalidad Esto apoyaría La igualdad En realidad Técnicamente Estaría moviendo Todo lo contrario Debido a que Darle un beneficio Solamente a una minoría O a un grupo De personas Es en parte Separar a la gente Y eso no es igualdad Eso estaría buscando Más la equidad Que la igualdad Además También hablaron Sobre Que los Que por ejemplo Tienen tratados especiales O para medicina O temas de salud Por ejemplo Los L El grupo de LGTB Que en realidad Eso también Sería estar Diciendo a la gente Debido a que En todas las personas Dentro de lo que cabe Somos personas Y todos tenemos Problemas de salud Entonces Si estamos dividiendo Por grupos Es estar Dividiendo problemas Y haciendo Una división Que es En contra De la igualdad Que es lo que estamos Buscando dentro De lo que cabe Aparte Nosotros También hablamos Sobre Invertir dinero En En planes Para la multiculturalidad Como medicina Tal vez medicina De 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 pueblo originario O cosas así Cosas que estarían Investiendo dinero En cosas que tal vez Están Científicamente comprobados De que funcionan En vez de Invertir dinero En Tal vez lo más simple O lo más común Que serían medicinas Casoles Comunes Para dar 100% de efectividad A esto ¿Terminamos? ¿Terminaste? Ya Perfecto Un aplauso también Felicitamos a Pedro Mesaina Del colegio El Carmen Teresiano De la Reina Acá en Santiago Tenemos un nuevo cambio En el equipo Catalina Sí Ya vamos a Entonces la etapa De las conclusiones Sí Ya está Agradecemos a ambos Mostrando sangre fría Sangre fría Muy bien Ambos Ya Llegó el momento De las conclusiones Ahí está Gracias Rocío Gracias Piero Rocío ¿Querías respetar? Sí Quería hacer Sí Quería hacer Una interpretación Dale Perfecto Rocío Adelante Le quiero Consultar Cómo nosotros Avanzamos En materia De igualdad Sin desconocer Las diferencias Que tenemos No podemos Como comenzar A implementar La igualdad Si no estamos En una cancha Pareja Si las mayorías No tienen La misma realidad Que las minorías Entonces Si avanzamos En una igualdad Sería eso Confuso Porque no podemos Justificarlo O sea Las minorías No tienen La misma realidad Que las mayorías Debemos antes Aplicar De interpelación Hay una solución Que por ejemplo Se dio en España Que estuvieron Los impuestos Para cada persona Dependiendo de las ganancias De cada persona Y gracias a esto Con el tiempo El sistema de salud Se volvió gratuito Las medicinas Las urgencias Y las consultas Son completamente gratuitas Entonces Separar partes Separar a grupos de gente No creo que sea La mayor O la mejor solución Para poder conseguir O lograr Un Algo Llamar a igualdad Perfecto Perfecto Agradecemos a Piero Y a Rocío Ahora si Los despedimos De esta parte Del debate Hacemos un cambio En el equipo De ambos Colegios Porque vamos a Las conclusiones Este es el minuto La etapa final Del debate Donde tienen que tener Más sangre fría Por supuesto Donde tienen que ser Realmente jugados Jugados Controlar los nervios Y esgrimir Los argumentos Más importantes Catarina Efectivamente Y mientras esperamos Entonces que los equipos Se acomoden en sus puestos Les recuerdo que Pueden alentarnos Mediante las distintas Plataformas Redes sociales Utilizando el hashtag Mes de la solidaridad Así vamos dejando Nuestros comentarios Nuestras mismas opiniones Pero siempre con Respeto ¿Cierto? Con respeto Muy importante Con respeto y ojalá Cariño también Con respeto y cariño Totalmente Oye Ya está ¿Cómo están los equipos? ¿Cómo están los que están A cargo De las conclusiones Allá en Talca Y en la reina? Estamos Todavía no nos dicen Nos estamos organizando Se están instalando Perfecto En este momento Oye Ha estado bueno El nivel del debate Ha estado interesante No es fácil también Enfrentar al campeón Vigente Yo creo que había nervios Incluso desde antes De iniciar Después le vamos a preguntar A los chicos Cómo lo han llevado ¿Verdad? No es fácil también Defender el título Catalina Entonces hay que tener Mucha más responsabilidad No querer Tener un rendimiento Inferior al del año pasado Pero hay que estar Muy frío de cabeza Para rebatirle Al campeón Estamos esperando Que los representantes De ambos equipos Tanto en Talca Como en la reina Quienes van a Hacerse cargo De las conclusiones Estén ahí En pantalla Y tenemos A dos mujeres Quiero saludar Entonces a Nicole Alborno Del Colegio Integrado San Pío de Talca ¿Cómo están Nicole? Hola Muy buenos días Muy bien Super Muy bien Se te nota Muy bien Muy contenta Y también saludamos A Josefa Hace dedo Del Colegio El Carmen Teresiano ¿Cómo estás Josefa? Hola Bien Muy bien Estamos aquí Expectantes ¿Cómo se vienen? Las conclusiones Dicen que esta es la parte Más difícil del debate No las quiero poner nerviosas Pero dicen eso Ya Atención Ustedes saben Tienen cuatro minutos Para las conclusiones Apenas aparezca El cronómetro Vamos a partir con El Colegio Integrado San Pío De Talca Quien defiende Por supuesto La opción A favor ¿No? Ya sabes Son cuatro minutos Para tus conclusiones Y Hay unos segunditos más También Nicole Por favor Catalina Vamos entonces Nicole ¿Estás lista? Desde ahora Ya El escenario actual Nos invita a transformarnos En una sociedad Más íntegra Donde seamos Agentes activos de cambio Y busquemos soluciones A los problemas Que nos aquejan Somos testigos De la desventaja De las tan favorecidas Mayorías Chile crea Proyectos Bajo la línea De rentabilidad social Que indica Que las políticas públicas Apuntan Hacia las mayorías Dando como resultado El desamparo De las minorías Y si bien Es un hecho Que los gobiernos Y congresos de turno Sí Han implementado Políticas públicas Y legislaciones Que en parte Solucionan Problemas coyunturales Esta ayuda Resulta Insuficiente Ineficiente Cuando se trata De un amparo Transitorio Y circunstancial Las minorías Necesitan una garantía Permanente Que lo sitúe En el centro De la discusión Política La escasa presencia De una perspectiva De género En el abordaje De la cuestión Indígena Deja invisible La situación De vulnerabilidad En salud De las mujeres Pertenecientes De los pueblos De los pueblos Originarios Las poblaciones Indígenas Han sido Víctimas De abusos Sistemáticos Siendo las mujeres Las que más Experimentan Violación A su derecho Humano Siguiendo la Metodología De rentabilidad Social Aquí el Estado No llega Pues jerarquiza Políticas públicas Que generan Impacto A gran parte De la población En consecuencia Descuida A las minorías Sin embargo Como nosotros Hemos podido ver En nuestra línea Argumentativa Los gobiernos Y congresos De turno A pesar De la ausencia De un mandato Constitucional Intentan hacerse cargo Para solucionar En parte Una problemática Que resulta Difícil de negar Ejemplo de ello Son las políticas Públicas Y legislaciones Integradas Al sistema De salud Que van dirigidas A las personas Con discapacidad Tales como La ley 21.168 El programa De prevención Y promoción De la salud En personas Con discapacidad Y la ley 20.422 O las garantías Hacia los pueblos Originarios Como la ley 20.584 Y el programa PESI O las políticas Localizadas A personas De la comunidad LGBT Más Como la circular Número 21 Y 34 Y la circular Número 18 Sobre ciertos aspectos De la atención De salud A niños Y niñas Intersex Por otro lado Ustedes durante su argumentación Plantearon que es necesario Mejorar el sistema De salud En su totalidad Estamos de acuerdo Sin embargo Brindar un trato Igualitario Solo puede ser logrado Si encontramos Equidad Por ende Es fundamental Que las minorías Y la multiculturalidad Sean prioridad Para el Estado Que no dependan De los gobiernos Ni de la configuración Del Congreso Y para lograrlo Se deben crear Garantías constitucionales Que apunten A protegerlo Y a visibilizarlo Ya sea a través De una reforma estructural A la actual Carta magna O por medio De un nuevo texto Constitucional Como resultado Del proceso constituyente La convención Plantea una solución Completa del problema Estableciendo En su Capítulo 1 Artículo 25 Que el Estado Adoptará todas las medidas Necesarias Incluidos los ajustes Razonables Para corregir Y superar La desventaja O el sometimiento De una persona A otra Este solo Mandato constitucional Podría llegar a ser Relevante Y muy fundamental En un cambio De paradigma social Que traería consigo Profundas transformaciones En beneficio De las minorías Sin embargo Para el caso De la multiculturalidad La propuesta Constitucional Desde un plano General Promueve garantías Ya desde el Capítulo 1 Artículo 1 Donde hace explícito Que, cito texto Chile es un Estado Social y democrático De derecho Es plurinacional Intercultural Regional Y ecológico Pero el texto Constitucional Va aún más lejos Donde hace explícito En el Capítulo 2 Artículo 44 Estableciendo en el Área de salud Garantías concretas Donde expresa que El sistema Nacional de salud Es de carácter Universal Público integrado Se rege Por los principios De equidad Solidaridad Interculturalidad Perfidencia Territorial Progresividad Y no discriminación A diferencia de la igualdad La equidad No consiste en tratar A las personas De ningún modo Sino en tener en cuenta Las circunstancias Personales Y establecer acciones Concretas Para subsanar Las desventajas Esto Solo puede partir Si nosotros Encontramos la equidad Una vez logrado esto Nosotros recién Podremos comenzar Hablar de reales garantías Muchas gracias Ahí está Agradecemos a Nicole Álbornoz del Colegio Integrado San Pío X de Talca Los actuales campeones Del jugado Versión 2021 Gracias Gracias a Talca Y ahora sí Llegó tu momento Josefa Acevedo Vamos con la intervención Conclusiva De la representante De la representante Del equipo del Colegio El Carmen Teresiano De la Reina Fíjense Cuando el cronómetro Este listo Catalina Silva Te va a dar El pase Para que Inicies tu conclusión Querida Josefa Vamos entonces Ya tenemos el cronómetro En pantalla Desde ahora Ya Josefa Bueno Hola a todos Primero que a todos Gracias por los argumentos Tanto de nuestra parte Como de la contrapa Y tomando lo dicho Dante los datos Podemos concluir Que si bien las minorías Se ven discriminadas En la sociedad Todos merecemos Una salud de calidad Y como dijo El otro equipo No hay igualdad Tiene que hacer Sabemos Que si se diera La garantía Para las minorías Se le estaría dando Un beneficio A solo un grupo De personas Lo cual Aumentaría La desigualdad Porque si bien Es un beneficio No es para todos Entonces Si el sistema de salud Considiera garantías Debería ser para todos Por igual Independientemente De su género Orientación sexual O romántica Doce en económica Etnia Tradición Edad Etcétera Lo cual Nos recuerda Las palabras Dizas por el padre Gustavo El cual Para que Se lo dice Dice Que todas las palabras Y todas las personas Merecen Cosas tan básicas Como la salud Sin importar Confección Raza U otra Además Te digo Llegar la garantía No mejoraría La salud Y de hecho Lo más probable Es que la empeoraría Ya que Las instituciones De salud Se saturarán Gracias al Exceso de pacientes Y la falta De personal médico Y probablemente Haya más personas En la lista De espera Y pueda pasar Algo parecido A lo que le pasó Al joven En la noticia Emocionada También Se mencionaron A las personas Que vienen En lugares Más alejados Ya que Estas Forman parte Forman parte De un grupo Al cual se le estaría Otorgando una garantía En el ámbito De la salud No se deberían Beneficiados Por el hecho De que no tienen Una institución médica Cercana a su hogar Y Los doctores Que atienden En sus lugares No son De un De un De un Incluso A la hora De dar Garantías De salud A la minoría Causaría Que se tuviese Que subir Un impuesto De igual Que gran parte De esto Servirán Para subir Los gastos De las personas Beneficiadas Un ejemplo Que tenemos Es España Un país En el cual Se subieron Los impuestos En los últimos años Pero gracias A esto La salud Pública Los servicios De la salud Pública Son gratis Tanto medicamentos Como consultas Por ende Una institución Que beneficiaría A la salud Pública Y a la mayoría De la comunidad La cual reduce Las desigualdades Sería aumentar Los impuestos A pagar Por cada Personaje Ya que así Como en España Posiblemente Los sistemas De salud Podrían llegar A un punto De ser De atentos El problema Sería el descontento Que eso provocaría Las personas Lo que lleva A la siguiente pregunta ¿Cuál sería La solución Más pertinente? La verdad Es que para llegar A aplicar Una solución En la sociedad Se tendría Que pensar Demasiado Para poder Beneficiar A todos Y se tendría Que alentarse De todos Los puntos De vista Para dejar Contento A la mayoría A la mayoría Entonces No sabemos Por el momento ¿Cuál sería La solución Más pertinente? Porque todas causan Al donde Descontentan Las personas O no son De todo justas Pero hay Dos cosas Que si sabemos La primera Es que para dejar De buscar Formas En las que La salud Sea accesible De calidad Y todos Sean atendidos De buena manera Como sociedad Debemos dejar De inclinar Y separar Las personas En grupos Solo por ser Inferencia Ya que Todos Somos Personales Y según la Declaración Mundial De los electos Humanos Todos Nos hacemos Igual Tanto en dignidad Como en derecho Por último Lo otro que sabemos Es que si el sistema De salud Es que el sistema De salud No debería Considerar Dichas garantías Solo para la minoría Y la multiculturalidad Y menos si se están Tratando de disminuir Las desigualdades Ya que esto No está Entonces A Josefa Del colegio Carmen Teresiano De La Reina Nuevamente Vemos solidez En la argumentación Bueno en este caso Conclusión De ambas posturas Felicitaciones a los dos equipos De verdad Muy muy buen nivel Y ahora está todo En manos del jurado Nuevamente Quien deliberará Cuál es el resultado Final Y quien es el ganador Bueno Ganadoras o ganadores De este segundo debate De la tercera temporada De Jugao 2022 Si pues Vamos con el segundo ganador Del Jugao 2022 Ya están ahí Ya empezaron a A deliberar A deliberar Claudia Cepeda Juan Carlos Catalán Y José Francisco El padre Pepe Quienes son Los miembros del jurado Mira Mientras Ya sabemos Que se toman su tiempo Hay discusión Se escuchan Se escuchan golpes En la pareja Acá al lado No sabemos Si corresponde Está complejo Está complejo Aquí Oye pero todo Muy bueno Muy bueno El nivel de los colegios Catalina No sé que te pareció a ti Totalmente Si creo que Tenemos un muy buen nivel En general En todos los debates Y yo creo que eso Se debe también A la rigurosa selección De los 30 establecimientos Que postularon Solamente 16 quedaron Y aquí ya hemos visto A 4 de estos 16 Tremendos chicos y chicas Es cierto Los felicitamos Por supuesto Sentimos mucho orgullo ajeno Mira Mientras estaba deliberando El jurado Les quiero mostrar Estuvimos hablando Dando algunas cifras De discriminación Pero les quiero mostrar Un video Que hizo la dirección De comunicaciones Del lugar de Cristo Que tiene que ver Con las cifras De discriminación Llevar esto Digamos Esta sensación Ambiente A los números Por favor Miren este video Miren este video Miren este video Ahí está Importante información Tremendo Hay mucho que aprender En materia de no Discriminación De empatía Y de aceptación Del otro Del otro No solamente Al momento de discutir Como lo hemos visto En el debate Sino que también En el cotidiano Vivir ¿Verdad? Pero por supuesto Imagínate Para una persona Trans Lo difícil Que debe ser Ir a un cumpleaños Tener un trabajo Relativamente normal Así que En eso Digamos Hay mucha esperanza De generaciones De generaciones Más antiguas Como la mía En la generación Tuya Totalmente Y más jóvenes También como Los chicos Que vemos aquí En el debate Que van a cambiar El mundo Por supuesto Oye Están por ahí Los equipos Porque ya Nuestro jurado Está deliberando En estos momentos Queremos saber Algunas sensaciones Mientras Vemos a los equipos Que se Ubican ahí En pantalla Solamente Queremos dejar Digamos Instalados Los resultados Del primer debate Esta primera jornada El jugado 2022 Donde Compitieron El colegio Almodel Lomas De Concepción Contra el colegio San Ignacio Alonso De Ovalle Que salió Victorioso Aquí están los puntajes Catalina Por favor El colegio Almondel Salió con 288 puntos Y el San Ignacio Ganó Con 311 Estuvieron super Parejos Los puntajes Esto es una diferencia Realmente mínima El San Ignacio El colegio Ganador Del debate Anterior Debatirá Con el ganador Que conoceremos En los próximos Minutos Ahí se están Ahí se están ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está Talca? ¿Cómo está la reina? Buenísimo Y escuchamos A las chicas ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Después de Haber ya finalizado El debate Me imagino que Estuvieron estudiando Y practicando Arduamente La última semana Partamos por Talca Que están más lejos Muy bien Muy tranquilos Felices de estar aquí De agradecer la oportunidad Del jugado Que nos brinda Nosotras Para poder expresarnos Y ser agentes Pequeños Jóvenes Pero que Con sus palabras Pueden ayudar A hacer un gran caso Totalmente Oye Fantástico ¿Tu colegio Es un colegio Solo de mujeres O el equipo De debate Solo de mujeres? No Es un colegio mixto Y el equipo Es solamente de mujeres ¿Y por qué? ¿Por qué Rocío Hay más interés De parte de las mujeres De participar en esto? ¿O se los comen Con zapatos A todos los compañeros? Buenísimo Ahí el poder femenino De las chiquillas Campeonas Del año Imagínate tú Oye Vamos a la reina A preguntar Impresiones Ahí está Mira Le vamos a pedir Al compañero Que está parado Que se agache un poquito Que está con el micrófono Para que lo veamos Oye Cuéntenos ¿Cuál es la sensación ahora? ¿Están nerviosos? ¿Cómo quedaron Con su participación Más allá Del benedicto del jurado? Pues la verdad Todo estuvimos Bastante nerviosos Antes De hecho Antes de El debate Estuvimos hablando Mucho Y la verdad Estuvimos demasiado nerviosos Estuvimos Como planificando Pero nos pasó Mucha parte Nuestros Patricantes Eran Eran muy buenas Eran muy buenas De verdad Sí Sí Oye Ustedes lo hicieron muy bien No sé si escucharon Allá en Talca En el Colegio Integrado San Pío X Las felicitaciones De su equipo Contendor Acaban de reconocer El gran nivel De debate Que tienen Ustedes ¿Quieren responderle algo? Sí Los equipos Los equipos que han competido ¿Qué les pareció Estoy hablando A la reina Y al teresiano ¿Qué les pareció No solamente El tema que les tocó Sino que La posición Que tuvieron que defender Allá en la reina La verdad Que nosotros Somos un equipo Que recién Estamos como Empezando Partiendo Mirándonos Y haciendo Todo este tema Siento que Igual nos tocó Como Una posición Un poco En el que Claro Y Fue Fue difícil Pero lo he escuchado Bueno Yo creo que tiene doble Cuando Cuando te toca Defender una posición Que tal vez En lo personal No estás de acuerdo No compartes No Le pones una Una doble Dificultad Al debate Oigan Están Seguimos escuchando Ruidos Acá en la habitación Del lado Donde está el jurado Muy intensos Está densa La discusión Hay un debate Pero con respeto Sí Eso esperamos Nos informan Oye Catalina Nos va a invitar Mientras tanto A que veamos Un video Muy 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 interesante Catalina Bueno Les comentamos Que este año Nuestra media partner Es la fundación Base pública Una plataforma Y medio de comunicación Para el diálogo Entre personas Y organizaciones Así que Para conocer un poco más Acerca de qué se trata Esta plataforma Vamos a ver Un video ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí estamos Ahí están los colegios El Colegio Integrado San Pío X de Talca Equipo 100% Femenino Y también tenemos Y también tenemos A sus contrincantes Equipo mixto ¿No? Del colegio El Carmen Teresiano Adela Reina Que están esperando Los resultados Está didimiendo Nuestro jurado Claudia Cepeda La directora De la corporación Acción Chile Va a reemplazar Al padre Pepe Yurasex Que tuvo que hacer Algo urgente Va a reemplazar En la presidencia Del jurado Y en unos segundos más Nos va a dar El resultado Mira Esto me lo voy a jugar Con una pregunta difícil Dale, dale Colegio Integrado San Pío X de Talca Actuales campeonas ¿Creen ustedes Que van a ganar En este debate? ¿Ah? ¿Qué piensa El Integrado San Pío X? Creemos En el gran trabajo Que hemos hecho Y bueno También el trabajo Que ha hecho El otro equipo Así que Más que nada Estamos expectantes Y cualquiera Que sea el resultado Estaremos felices Por el trabajo Que hemos hecho Muy bien Muy políticamente correcta La respuesta Oye Al borde de la cancha ¿Y cómo están allá En La Reina? ¿Hay nervios? ¿Hay confianza? Cuéntenos La verdad Sobre ejemplo La experiencia ¿Cómo? ¿Perdón? Me escuchamos Me escuchamos bien Ah Te preguntaba Cómo Si estaban confiados En el triunfo Si están nerviosos Cómo Cómo se sienten En estos momentos La primera experiencia En juzgado También hay que Hay que reconocerlo La verdad Estamos felices Por poder Vivir esta experiencia Por primera vez O sea Ya ganemos o no Está bastante bien Pero O sea Encontramos felices Están bastante bien Pero el conchincante De verdad De verdad Muy Seca Sí ¿De verdad? Sí No Muy bien Oye Pero eso de reconocer Digamos que El conchincante Les da mucha Mucha grandeza A ustedes también Ya está A ver Estamos con los resultados ¿Qué nos dicen por interno? Estamos con los resultados Sí Atención Atención Ya nos van a informar Acá Nos vamos a conectar Con la directora De la corporación Acción Calle Nuestra presidenta En este segundo debate Día uno Del jugado 2022 Claudio Cepeda Está por ahí Aquí estamos esperando El contacto Oye Si nosotros estamos Sí Nerviosos Me imagino Me imagino Los chicos y las chicas Por allá En sus respectivos colegios ¿Podrá retener el título El integrado San Pío X De Talca? Yo creo que Están todos los equipos Pendientes De este momento Probablemente El debate más Con más nervio Para los equipos Atención Atención Matinales Atención Matinales Estamos esperando El contacto Ok Ya viene La directora De la corporación Acción Calle Claudia Cepeda Presidenta Del jurado En este segundo debate A contarnos Cuál fue El equipo Que ganó ¿Viene Claudia? ¿La tenemos? Ya viene Claudia Ya viene Ahí nos informa Ya viene Claudia No es tan fácil Esto no es tan fácil Muchachos Y muchachas Oye Catalina Como yo Yo ahora Te quiero aprovechar De agradecer Previamente ¿No? También En unos minutos más Ya dejo acá El jugado 2022 Ha sido súper interesante No solamente Ver el nivel De debate De los colegios Vuelve la esperanza En el ser humano En el futuro De Chile En las generaciones futuras También te quería agradecer Catalina Tu trabajo Como activista Tu trabajo Como influencia De las buenas Y además Tremenda En la conducción Del jugado Igualmente Igualmente Mira aquí ya Tenemos entonces A nuestra presidenta Del jurado Claudia Se pega Sí Ahí está Claudia No te escuchamos Claudia Ahí estamos probando El audio Ahí sí se escucha Perfecto Ahí te escuchamos Perfecto Claudia Te escuchamos Claudia Mira Y te escuchan También desde Talca El colegio integrado San Pío X Y desde La Reina El colegio Teresiano Carmen Teresiano De La Reina Que están Esperando Los resultados Claudia Por favor La palabra es tuya Me escuchan bien Que tengo un poco De problema Con la conexión Te escuchamos Perfecto Super fluido Nos ha cortado Ya perfecto Bueno Yo sé que estás Muy ansioso Pido mis disculpas Por la conexión He tenido problemas Con el router Ya Bueno Estas cosas A veces pasan Suceden Empaticé mucho Con el tema En discusión Acá Justamente Porque Todo lo que es Minoría O diversidades Sexuales Acá en Chile Nosotros como Corporación Vemos que Tienen muy Escasa O nula Prácticamente Atención A veces En las redes Sociales Que son Públicas Ya O en las instituciones Públicas Pero ya no Los voy a dejar Más con la incertidumbre Así que voy a dar Los resultados El colegio Se llama San Dionisio ¿No es cierto? Correcto? No, no, no ¿Sí? ¿No? San Pio Décimo Y San Pio Décimo Por favor Sí San Pio Décimo Tiene 293 puntos Ya Estaba como bien Bien peleado Todo Y el colegio El Carmen Teresiano 295 puntos O sea Damos por ganador El colegio El Carmen Teresiano Ya Bastante Estrecha La pelea Bastante estrecha Más que la anterior Incluso Un aplauso Entonces Sí Un aplauso Entonces Para el colegio El Carmen Teresiano De la reina Equipo Mixto Han ganado Le damos también Las gracias Al Al colegio Integrado San Pio Décimo De Talca Que Actuales Campeonas De la versión Juzgado 2021 Mira Vamos a hacer algo Presidenta El jurado Antes de que se vayan Las actuales campeonas Por favor Unas palabras Para el equipo Que en este debate Las ha derrotado Por dos puntos Dos puntos ¿Qué más le podría ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí ¿Qué más le podría decir Chiquillos Que ustedes son el Futuro del país? Hay una palabra Que me encantó Que lo usaron No recuerdo muy bien Si fue la Anoté el nombre De la De la chica Nicole Albornoz ¿Ya? Que ella hablaba De ser agentes de cambio ¿Ya? En una sociedad En la cual No estamos Constantemente Construyendo Yo lo felicito Y para el equipo Yo creo que aquí No hay perdedores No me gusta decir Así como Perdedores en sí Se da la batalla Pero siempre se gana ¿Se gana en qué? En conocimiento De la otra postura También ¿Ya? Felicitarlos Por el temple Por la fuerza Que también pusieron Por el impetu Yo creo que Esta instancia También a todos Nos lleva A reflexionar De cómo Queremos hacer Un mejor país Más equitativo Sobre todo Cuando hablamos De algo Y temas tan delicados A veces Que son Temas de la salud Nada más chiquillos De esta instancia Y aprovechen Y aprovechen al máximo Cada instancia De jugado Para aprender Y para que esta Y muchachas Muchas muchas gracias Gracias Catalina Silva Increíble Conducir contigo Quiero agradecer también A la fundación Alberto Hurtado Al hogar de Cristo Por esta invitación Me voy realmente Con el corazón Hinchadísimo Muy muy contento De haber participado En el Juzgado 2022 Nos estamos viendo entonces Fantástico Chao todos Nos vemos en el próximo En un ratito Veremos La democracia Implica el ejercicio Pleno de derechos Ciudadanos Y representación equitativa De la sociedad Las mujeres en Chile Han ido adquiriendo Cada vez más espacios Y oportunidades Para participar Y contribuir Al desarrollo del país Pero a pesar De los múltiples avances Hacia una mayor Equidad de género Aún se mantienen Rezagos importantes En las esferas políticas Las mujeres chilenas Siguen estando Subrepresentadas En los cargos De elección popular Este aumento En la participación femenina Llevó a nuestro país A pasar del puesto Número 101 Al 42 En el ranking De Interparlamentary Union De acuerdo al estudio Con esta norma La representación femenina En la Cámara de Diputados Pasó de un 22,6% En las elecciones Del 2017 Al 35,5% Con los resultados De noviembre Del año 2021 Mientras que en el Senado La presencia De legisladoras Aumentó De 23,5 A 24% La aún baja presencia De mujeres En cargos De elección popular Debilita El sistema democrático E impide Que los intereses De la mitad De la población Sean representados Fielmente En las instituciones Políticas Porque léongas